Canega, Mago Music, Camilo, Super Mario, Chocolatín, esto es otro palo musical, pa' En la calle Pa' que se arrebate Pa' que se barate Y todo el mundo con el pa' de la cardíaca, baby Pedroiz Y todo el mundo con el pa' de la cruceta Salgo en las calles y me echan el metal Porque yo caliento el pa' skearse, porque yo caliento la fiesta Y todo el mundo con el baile de la cruceta, salpa las calles, me echan el mercado. Porque yo perdiendo el ponche, porque yo perdiendo la fiesta. Y todo el mundo con el baile de la cruceta, esto es pa' los mickey, esto es pa' los rapas. Métete como un compa, ¿verdad? Como pilla la gamba, te guarda el gris, por ahí, por ahí. Te guarda el círculo, en lo oscuro no guarda. Y si tienes tiempo a brincar, te demoro. Todo el mundo con el baile de la cruceta, esto es pa' los mickey, esto es pa' los rapas. Se cierra y se abre como la tijereta, ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Se cierra y se abre como la tijereta, ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Todo el mundo con el baile de la cruceta, salgo a las calles, me echan el mercado. Porque yo caliento el ponche, porque yo caliento la fiesta. Y todo el mundo con el baile en las crucetas Salto a las calles, me echan en meta Porque yo caliento el ponche Porque yo caliento las fiestas Somos los dueños ponche y de la discoteca Tú te vas conmigo hasta que amanezca Pa' que te aprendas el paso de la cruceta Porque esta noche no creo en que hachan fleta Esto es pa' que mires y después te metas Yo quiero a todo el mundo con el paso de la cruceta Todo el mundo con el paso de la cruceta Todo el mundo con el paso de la cruceta Se cierra y se abre como la tijereta Y todo el mundo con la media vuelta Se cierra y se abre como la tijereta Y todo el mundo con la media vuelta Y tú haciendo coja en las crucetas Saigo a las calles y me echan en meta Porque yo caliento el ponche Porque yo caliento las fiestas Y todo el mundo con el baile de la cruceta, con las calles me echan en meta. Porque yo caliento el ponche, porque yo caliento la fiesta. Mucho Super Mario Party y no estamos en mi cueva, que sepa que vea que perro que muere de noche. Yo soy un rebaiterrito, aunque no vive en los sitios. Trae la monta, mucho lírica en la pared, pa' que sepa que me toca un herido güey. Todo el mundo con el pasillito de la cruceta, todo el mundo con el pasillito de la cruceta. Se cierra y se abre como la tijereta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Se cierra y se abre como la tijereta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ay, todo el mundo con la media vuelta. Ey, pa' que se aprieta en el pasillo, pa' que vea que los repas se respetan. Ey, Big Kids Forever, Now Music, Miguel Mario. Nos fuimos, el negrito más bonito, en los chamaquitos, lo mimítico y calabalito. Dale, 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 Camilito romperlo, dale chocolate, que te coge el Super Mario, cállate del caballón. Dale, pinco.